Temporada de Halloween y si usted aún no tiene plan para este sábado 24 de octubre, le propongo una cena, pero no cualquiera. Se trata de la cena del misterio, asesinato en la casa de incógnitos. Una noche en la que los invitados podrán transportarse al imaginario de la reina del crimen. Comida, cocteles y un juego lleno de enigmas, acertijos e intrigas. Es la base de este plan. Este lugar empezó como una panadería y pastelería, pero hoy ofrece un sinfín de productos para deleitarnos. Y precisamente estoy con el creador de esta gran idea y de este gran lugar espectacular, majestuosidad puedo decir. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea de Jax. La idea, como lo acaba de decir, es el creador. El creador es Dios. Él creó esto a través de mí, que yo soy el panadero. Tú lo has dicho, esto es panadería, pastelería, pero también es banquetería, charcutería, salón de té. Hacemos evento, hacemos desfile de moda, hacemos concierto. Aquí viene todo Colombia. Un sueño francés creado por Jax, un parisino amante del arte europeo, quien se ideó este lugar como de cuento de princesas. Tú tienes aquí una cultura que es una cultura actual. Hice la puerta de Ratatouille y yo tengo Ratatouille detrás cocinando conmigo. En toda buena panadería hay una buena Ratatouille. Después tiene la escalera de la Bella y la Bestia, que la gente puede ver algo de Disney, algo de la infancia, algo de cuando uno era niño y que la gente le atrae. ¿Algo que todos los que vienen acá o quieran venir acá no pueden dejar de comer? Bueno, tú tienes aquí, todo es bueno, pero obviamente los clásicos son un buen croissant, una buena baguette, una buena milhoja, un ecléa de moca. Eso es tocar el cielo, meterlo en tu paladar y desaparece porque es felicidad. Y puedo decir que además el pan de chocolate es buenísimo.